fiesta del banquete mesa del señor pan de eucaristía sangre de redención en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu saludos y bendiciones les habla el padre rafael muñoz y estamos celebrando hoy una fiesta la fiesta de san matías apóstol donde el señor todopoderoso pues también lo elige después que judas traicionó y se ahorcó entonces los apóstoles eligieron a matías después de la ascensión y antes de la venida del espíritu santo por eso estamos celebrando esta fiesta de san matías apóstol vamos pues nosotros ahora a pedir perdón ya he puesto como siempre en manos del señor todas tus intenciones intenciones que tú me envías a través del whatsapp de mi número 1 8 29 2 22 6 8 9 5 estamos orando por ti pedimos perdón señor te en piedad señor te en piedad cristo te en piedad cristo te en piedad señor te en piedad señor te en piedad dios padre de amor y de misericordia tenga piedad de nosotros que él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos señor dios tú que llamaste a san matías a formar parte del grupo de tus apóstoles concédenos por sus méritos corresponder al don de tu amor para que podamos llegar a compartir la gloria de tus elegidos por nuestro señor jesucristo tu hijo que siendo dios vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas correspondiente a este 14 de mayo día de san matías apóstol la primera lectura está tomada del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días pedro se puso de pie en medio de los hermanos que eran unos 120 y dijo hermanos tenía que cumplirse aquel pasaje de la escritura en que el espíritu santo por boca de david hizo una predicción tocante a judas quien fue el que guió a los que apresaron a jesús él era de nuestro grupo y había sido llamado desempeñar con nosotros este ministerio ahora bien en el libro de los salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella que su cargo lo ocupe otro hace falta por lo tanto que uno se asocia a nosotros como testigos de la resurrección de jesús uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el señor jesús desde que juan bautizaba hasta el día de la ascensión propusieron entonces a dos a jose barzabá por sobrenombre el justo y a matías y se pusieron a orar de este modo tu señor que conoces los corazones de todos muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado del que judas desertó para irse a su propio lugar echaron suertes le tocó a matías y lo asociaron a los once apóstoles palabra de dios te alabamos señor al salmo 112 vamos a responder lo puso el señor entre los jefes de su pueblo aleluya bendito sea el señor alaben los sus siervos bendito sea el señor desde ahora y para siempre lo puso el señor entre los jefes de su pueblo aleluya nos preparamos para escuchar la proclamación del santo evangelio que está tomado el evangelista san juan en su capítulo 15 versos del 9 al 17 el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del evangelio de jesucristo según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos como el padre me ama así los amo yo permanezcan en mi amor si cumple mis mandamientos permanecen en mi amor lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo a ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi padre no son ustedes los que me han elegido soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca de modo que el padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre esto es lo que les mando que se amen los unos a los otros palabra del señor gloria a ti señor jesús por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados que así sea mis queridos hermanos hoy estamos celebrando la fiesta de san natías apóstol recordemos que la celebración del año litúrgico pues digamos tiene su disciplina tiene su manera de hacerse tiene colores es como si fuera la personalidad o sea tiene distintas personalidades así podemos decir que el año litúrgico se inicia con el tiempo de adviento color morado que va desde el primer domingo de adviento hasta el 24 de diciembre y el color es el morado desde el 24 de diciembre hasta el domingo después del bautismo del señor después que pasa la epifanía reyes ese domingo pues tenemos el tiempo de la navidad y el color es el blanco porque estamos celebrando la navidad una fiesta de fiesta después viene la primera parte del tiempo ordinario que va desde el domingo del bautismo del señor que se celebra después del día 6 de enero hasta miércoles de ceniza entonces esa es la primera parte del tiempo ordinario el miércoles de ceniza entonces el color es el verde en el tiempo ordinario entonces el miércoles de ceniza da inicio a la cuaresma que va desde el miércoles de ceniza hasta el domingo vamos a decirlo así domingo de ramos que es precisamente el tiempo de la cuaresma el color es el morado así mismo como adviento morado cuaresma morada porque preparan tiempos fuertes después viene lo que llamamos el triduo pascual y después viene ese triduo pascual viene el tiempo de pascua después de la resurrección el tiempo de la resurrección pues dura desde la vigilia pascual hasta la vigila de pentecostés y eso es lo que nosotros estamos pues preparando ya en este tiempo ya pasó a los 40 días pasó la ascensión dentro de este tiempo de pascua y ya este próximo domingo con la vigilia de pentecostés vamos a terminar el tiempo pascual que son que es el color blanco estos tiempos fuertes los más fuertes los tiempos más fuertes son la navidad el misterio del nacimiento de cristo cristo se hizo hombre y el misterio de jesús resucitó y en torno a estos dos misterios está construido el año litúrgico entonces desde la vigilia de pentecostés desde que termina la vigilia de pentecostés hasta el primer domingo de adviento entonces viene la segunda parte del tiempo ordinario que es el color verde entonces es el color rojo el color rojo en la liturgia no tiene oiganme bien no tiene tiempo o sea cuando un tiempo para el color rojo no tiene acontecimiento celebramos con rojo nada más con la fiesta del espíritu santo la novena del espíritu santo que estamos haciendo verdad en este tercer día y también en tiempos de martirio por ejemplo hoy no estamos celebrando fiesta del espíritu santo entonces si usted ve al cura vestido de rojo diga o es fiesta del espíritu santo o estamos celebrando un mártir en este caso san matías matías apóstol matías fue elegido después de la muerte de judas todavía el espíritu santo no había venido entre la ascensión y el espíritu santo y la fiesta de pentecostés fue elegido por los apóstoles y la suerte vamos a decir la presión cayó sobre matías que se convirtió en el décimo tercer apóstol después cuando jesucristo elige directamente en la historia de la iglesia hubo 14 perdón 13 apóstoles oigan bien porque lo eligieron eligieron jesús eligió a pablo pero ahora se completa otra vez ya para sustituir digamos a judas matías es el que sustituye a judas matías murió martín matías murió primero lo apedrearon después lo crucificaron murió por jesucristo también o sea que por eso estamos celebrando el color rojo un apóstol es una fiesta de la iglesia un apóstol ahora actualmente es como si fuera un obispo entonces el obispo de roma es el papa que es pedro así mismo entonces en la iglesia nada más hay tres categorías de sacerdocio que es el diaconado el presbiterado no presbitero y el episcopado o los obispos que son los descendientes de los apóstoles así que vamos a pedir a dios todopoderoso sobre todo en este evangelio que el señor pues hoy nos regala en esta fiesta de matías que nos dice que hay que permanecer en el amor recuerden les hemos dicho los premios de la vida están siempre al final hay que permanecer recuerden que empezar empiezan muchos continuar continúan pocos pero terminar es de héroes y estamos llamados a terminar lo que nosotros iniciamos en el amor de dios y así mismo nosotros tenemos que echar siempre hacia adelante con la justicia y la misericordia que dios nos da así que revivemos y reforcemos pues nuestra adhesión a esta iglesia que la que la que cristo mismo dejó así que ánimo y muchas bendiciones por el papa los obispos sacerdotes diáconos religiosas para que seamos los primeros que demos testimonio de vida roguemos al señor te rogamos óyenos por los martirios el martirio blanco y el martirio rojo rojo es dar la vida blanco es cumplir con la voluntad de dios día a día para que nosotros hagamos esta combinación sobre todo del martirio blanco roguemos al señor te rogamos óyenos pedir al señor todopoderoso por las personas que sufren por los pobres presos huérfanos viudas desamparados para que nosotros les ayudemos en sus necesidades y dios sea su consuelo roguemos al señor te rogamos óyenos padre de misericordia escucha estas peticiones que te hacemos también las que tenemos en nuestros corazones y que tú bien conoces todas te la presentamos por jesucristo nuestro señor amén bendito sea señor dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación bendito seas por siempre señor acepta señor mi corazón contrite mi espíritu humilde que este sacrificio sea agradable a tu presencia dios padre todopoderoso amén oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso que el señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta señor los dones de tu iglesia presenta en la festividad de san natías apóstol y por medio de esta eucaristía fortalecenos con tu amor y con tu gracia por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso pastor eterno porque no abandonas a tu rebaño sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu hijo por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os amne en el cielo bendito el que viene en nombre del señor os amne en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos su resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección te pedimos por todas las intenciones que ustedes envían a diario y que siempre pongo en estas misas y que ya las ofrecí al inicio de esta misa en este día tan especial que estamos celebrando la memoria la fiesta de un apóstol de la iglesia misma y también te pido señor por tantas personas que sufren por tantas personas que piden oración te lo pedimos señor y ten misericordia a todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos alegramos en decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el amor de cristo nos damos la paz esa paz que sana que salva que transforma la paz del señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz y aquí a jesucristo el señor el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén oración de comunión espiritual o mi jesús señor y redentor creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente pido señor comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu salvación de mi alma y bienestar de mi familia por jesucristo nuestro señor amén cuerpo y sangre de cristo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oremos te rogamos señor por intercesión de san natías apóstol que no nos prives nunca de este pan de vida para que podamos prepararnos con tu gracia a recibir la herencia reservada a tus hijos por jesucristo nuestro señor amén bendiciones y saludos ya estamos siempre orando por ustedes así que sigan enviando sus intenciones y sus colaboraciones también porque la salvación viene de lo que nosotros oramos de lo que nosotros cambiamos y luchamos por ser mejores y también de lo que nosotros damos y ayudamos es la triple dimensión de la salvación así mismo como dios es padre hijo y espíritu santo así mismo también la salvación nos viene a través de la oración a través de la conversión y a través de la donación la ayuda porque cristo mismo lo dijo muéstrame tu fe sin obras que yo por mis obras te voy a mostrar mi fe dice santiago pero también cristo dije dijo tuve hambre me dice de comer tuve sed me dice de beber preso y enfermo me visitaste y cada vez que lo hicieron con uno de dos mis pequeños conmigos también lo hicieron por eso vamos a pedir a dios todopoderoso en este día de la fiesta de san matías apóstol que nos reafirme nosotros en la doctrina en la fe y en el amor también a nuestra iglesia recuerden que la única fuente de revelación no es la biblia y se interpreta mal siempre sino también está la tradición está también la base apostólica porque también hay libros que no están dentro de la biblia que son de origen apostólico como la así se llama lo pueden buscar que el catecismo de los apóstoles el pastor de hermas o sea que también está ahí así que ánimo y muchas bendiciones sigamos orando y colaborando con la gran causa de dios y en la novena hoy también en el cuarto día sábado domingo lunes hoy es martes y en el cuarto día esta noche de la novena para seguir la novena de lo imposible que el espíritu santo se va a manifestar grandemente y después en pentecostés el gran retiro el gran retiro que vamos a tener pero también vamos nosotros a recibir esa fuerza del espíritu santo a través precisamente de la novena que estamos haciendo para arrancar de dios los favores que uno quiere la novena de lo imposible junto con estas misas el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén en cristo jesús el señor pueden ir en paz demos gracias a dios bendiciones y ánimo que el señor les acompañe siempre y recuerden el que tiene mucho que de mucho el que tiene poco que de poco pero hay que dar siempre y usted reafirme más su fe en el señor búsquelo de corazón suscríbete en ei